Vamos a cambiar de tema, tenemos que hablar ahora de otra situación que tiene que ver con rendimientos, pero en este caso de estudiantes que son beneficiarios de la beca de albergue municipal que se da en la ciudad de Posadas, donde los alumnos pueden acceder a una vivienda para poder continuar sus estudios universitarios o terciarios. Jorge Leiva nos indicó que el año pasado tuvieron que dar de baja a 10 estudiantes porque no cumplían con el rendimiento exigido. Ante esta situación decidieron ser muchos más exigentes, controlar de cerca y evidentemente está dando resultados porque este año son solo 5 los estudiantes que no estarían continuando con la beca por no tener rendimiento académico. Esta es la entrevista que logramos con Jorge Leiva. Hoy en la mañana nos reunimos con la comisión de albergue integrada por dos concejales, por el secretario del área y la directora de la niñez. Y bueno, se definieron las personas que tienen rendimiento y quienes no. O sea, en esas reuniones se ven los informes que nos envían a través de la UNAM y se define quiénes son las personas que siguen siendo beneficiarios del programa y quienes no. ¿Cuál fue el rendimiento en promedio de los chicos que están alojados? El rendimiento de este año, o sea, del año pasado que se toma de marzo a marzo de este año realmente fue muy bueno, entre el 70 y el 80% del rendimiento. El año pasado, a comienzo de año, tuvimos que sacar a 10 chicos que no cumplimentaban con los requisitos. Bueno, y este año estamos entre 4 y 5 que no van a seguir siendo becarios. En este sentido, ¿se abre el cupo para alguno que se quiera sumar? ¿Cómo tienen que hacer aquel interesado? Nosotros tenemos varias personas ya interesadas que quieren ingresar al albergue municipal, que por ahí, por falta de lugar, nosotros hicimos ingresar al albergue provincial o de la UNAM. Y bueno, en este caso se va a hacer otro estudio nuevamente para ver quiénes ingresan a ocupar estas vacantes que van a quedar dentro de nuestro albergue. ¿Cuántos son los chicos que están becados? En este año son 45 becados dentro del programa municipal de albergue, que es de la municipalidad. Después también tenemos becados con pasajes a chicos que estudian en la universidad pública, pero que están en el albergue provincial o en el albergue de la UNAM. ¿En el caso de aquellos chicos que pierden este beneficio, se les notifica a los padres de esta situación? En principio es un trabajo que se realiza y bueno, nosotros lo que hacemos es visitar a los padres. Visitar a los padres e informar acerca del estado de rendimiento académico de los chicos. Muchos no conocen y otros sí están sabiendo, ¿no es cierto?, de la situación de cada becario. Pero lo que primero hacemos es informar a los padres para que sepan acerca del estado de cada uno de sus hijos.